Hola, me llamo Rocío, estoy con mi abuelo y hoy vamos a estar reaccionando a la final de la Copa Argentina entre River y Central Córdoba Esperemos que ganemos y bueno, vamos River ¡Morribe! ¡Morribe! ¡Eh! ¡Vale, dale, dale! ¡Ay, no se pudo de roguer! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah, bueno, qué bien, sí! ¡Eh! ¡Salimos bien, mirá, va! ¡Ah! 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 ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Ok! ¡Oh, suelido, eh! ¡Eh! ¡Vamos, suelido! ¡Vamos, suelido! ¡Eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, y que le ha cajamos! ¡Oh, que le ha cajamos! ¡Bueno! ¡Uuuuu! ¡Bien, Armani! ¡Bien! ¡Bien! El arquero de la selección a los 20 te volvió para llegar a la cara La pegada citada de los dos cuadres Si bajaba, se metía Bajaba, eh ¡Vamos! El arquero de la selección Justo estaba atento con él ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Vamos! El arquero de la selección ¡Va! ¡Ey! Mirá, viste la magua, salí y volvió. Y ahí ya quedó, contra piernas. ¡PINOLA! ¿Por qué se penata? ¡Uh! ¡Uh! ¡Penal de PINOLA! ¿No fue penal? No, yo de acá vi penal. Me pareció penal a mí eso. ¿Te tiró? Pero PINOLA es dos macanas. No sé si te hiciste penal, PINOLA. No sé si te hiciste penal, PINOLA. ¡Volvió justo, PINOLA! ¡Zapaste por un pelito, PINOLA! ¡Volvió! 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 No le ha parecido a Guadalupe. ¡No, no, no! ¡Actuó, actuó, actuó! ¡Hace como... ¡Ah! ¡Volvió! Menos mal. ¡Dale, de aquí! ¡Dale, de aquí! ¡Ay! ¡No, mira! ¡Chico! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡BOL! 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 ¿Qué? 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 ¿Para qué? ¿Para qué? Renzo Pérez Falta y tiro libre para River Recupir arriba Le va quitando la pelota de Zucaray Engancha bien a Zucaray Busca arriba Pérez Sigue cantando El pase fenomenal para la pelota ¡Eh! No hombre, no lo cobraste ¡Cobraron! ¡Me digas! Tiene una danza Se ha terminado la primera partida Vamos River, vamos Vamos River, vamos Vamos River, vamos Que es el último Si no te explicas River Vamos River No me digas No me digas a Ponzo Rodríguez se queda con la pelota Mira a Ponzo Igual vamos acá, sentados Seguro a Ponzo Para la contra, pica Borré Para la contra, pica Borré ¡Tale, dale, dale! ¡Tale, dale, dale! ¡Ay! ¡Pero Borré ¿Qué le pasó? ¡Ay Dios! ¡Nachos Coco! ¡Nachos Fernández! ¡Palacio! ¡Dese a la Borré! ¡Apunte y dispara! ¡Borre! ¡Borre! ¡Nachos! ¡Ay Palacio! ¡Está con la puntería para arriba! ¡Está con la puntería para arriba! ¡Qué es todo! Quiere hacer el gol y no se le da ¡Está! ¡No! ¡Se saludó! ¡No lo estaba por cantar! ¡No lo estaba por cantar! ¡Sí! ¡Verdí! ¡Vaya, hacia atrás! ¡Para rubricar lo que fue otra maniobra ¡Viste con la puntería! ¡Lá no lo estaba por salir a ver! ¡Verdí! ¡Verdí! ¡Nachos Fernández! ¡Dale, dale! ¡Ay, nachos Fernández! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Ohhhh! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Los Nacho! ¡Bien! ¡Bien! ¡El Duval Nacho! ¡La Duval Nacho! ¡Vamos Nacho! ¡Viva el fútbol Nacho Fernández! ¡Vamos Nachos! ¡Vamos Nacho! Nachos, Nachos, ole, 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 Nachos, Nachos, de mi corazón, una fiesta de estadio, escuchen, partíme y cuento, con esta alegría, Nacho Fernández, en el centro, oh, oh, chapate, eh, ruso, mira 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 GOOOOL Vamos a abrir un gol Bien 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 River Bien River Bien River Así vale la pena Lo siguiente Debo ir la ultimate Debo ir la última ¡Ah, Julián, eh! Pero, jugada extraordinaria acá de Nacho Fernández, mirá, 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 pase la punta. Tienes que empujarlo nada más, mirá. Sí, mirá. ¡No te llevas! ¡A ver, sí! ¡Tro en mi corazón! ¡Azó! ¡El año termina por esta sensación! ¡Voy oye! ¡Voy oye! ¡Voy oye! ¡Voy oye! ¡Voy oye! ¡Voy oye! ¡Voy oye oye! Sí, le voy a decir esa emoción. ¡Menos emoción! ¡Pru骨骜 tiene! El habitual capitán Pocio, Pocio Olé, 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 olé Pocio, pocio Un aplauso de todo el banco Te rendiste un montón este tiempo Ahora uno de los mejores Vamos un rival Para hacer los laterales ¿Cómo va el rival? River campeón de la Copa ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos River! ¡Vamos! 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 Gracias por esta alegría ¡Se terminó la noche! Ve la Copa ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! ¡Ale campeón! No sé de dónde sacaron eso. Nacho no se va a ir a ningún lado. Yo ya tuve charlas con él. Está muy contento de estar acá. Si Gallardo le dice. ¡Horrible! Era un puesto donde muchos decían, pero no hay marca. ¡Ale campeón! 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 ¡Pero le hago eso mío! El más grande de todo y nunca nos robó. Bueno, les quiero mandar un saludo muy grande a Enzo Antunes, Gonza Ramos, Agustín, Benjamín, Santiago, Tiago y Ángel. Y a todos, obviamente, nuestros seguidores. Los queremos mucho. ¡Vamos, River! Un saludo para todos los millonarios y que tenemos otra copita más en el Museo del Monumental. Y vamos por la más. Saludos para mi amiga Romina de la Farmacia Yala, para su hijo Alejo y para el nuevo Cacho. Y para toda la barra de San Colo y todos mis amigos. Y arriba los millonarios. Y el pan dulce los ven. ¡Vamos a la Copa Argentina! Que los trajo los Nachos. Bueno, llegamos al fin del video. Espero que les haya gustado. Otra vez Gallardo consiguió una nueva Copa para River. Ya es la número 11 de Gallardo, así que muy agradecidos con él. Es el más grande, de verdad. Lo amamos. Y bueno, si les gustó, dejen su like, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos. Y dejen sus comentarios que vamos a estar leyendo todos. Un saludo muy grande para cada uno de ustedes. Los queremos un montón. ¡Y vamos, River! ¡Vamos por más! ¡Vamos a video de radio!